El pasado viernes finalizamos la selección de candidatas y candidatos al taller de empleo que comenzará el próximo 1 de septiembre. Un total de 36 puestos de trabajo, 6 profesionales y 30 plazas de alumnado. Destacar que en esta edición el porcentaje de mujeres seleccionadas en profesiones tradicionalmente masculinizadas ha alcanzado el 30% de media, llegando incluso al 40% en los módulos de albañilería y electricidad. El objetivo que perseguimos con estos talleres de empleo es incrementar la ocupabilidad de desempleadas y desempleados de más de 25 años, facilitando su inserción laboral. Esta edición del taller de empleo nos permitirá, además, la rehabilitación y reparación de las viviendas sociales municipales que se encuentran en mal estado de conservación.